En Loop facilitamos la lectura a personas que tienen baja visión y dislexia a través de soluciones que convierten en texto en voz. La lectura es fundamental en nuestro día a día, cuando vamos al supermercado a hacer la compra, al restaurante y hay que leer la carta o en el colegio, en nuestra etapa estudiantil. Pero en España hay más de 10 millones de personas que por baja visión o por dislexia tienen dificultades para leer. Y es por ello que en Loop desarrollamos soluciones que se basan en inteligencia artificial y tratan de facilitar el día a día a estas personas. La tecnología es importante, pero lo importante al final es qué hacemos con ella. Y nosotros por ello ponemos como mucho esfuerzo en tratar de entender las necesidades específicas de nuestros usuarios y adaptar las capacidades que ofrece la inteligencia artificial a productos que resuelvan necesidades concretas. Hace dos meses lanzamos la versión beta de nuestra aplicación móvil y en los próximos meses esperamos comercializar nuestro primer dispositivo para bolsillo, la lupa de bolsillo inteligente. Para comienzos de 2023 queremos levantar una ronda de inversión para dar el salto a la corporate y que profesionales logopedas y optometristas empiecen a utilizar Loop en su día a día como herramienta para tratar la baja visión y la dislexia. Actualmente las soluciones para tratar los problemas de la lectura en consulta están alejados de las capacidades que ofrece la inteligencia artificial. Nosotros queremos poner la tecnología al servicio de las personas y que realmente la lectura deje de ser un obstáculo para nadie en el día a día. Buenas, Arraza León, yo me llamo Uxue, soy una de las fundadoras de Loop y para empezar me gustaría enseñaros tres imágenes de situaciones o que bien o hemos vivido o vivimos en el día a día. Tomar algo en un restaurante, hacer la compra o estudiar y qué tienen en común estas tres, además de que son situaciones que vivimos todos. Pues que en todas ellas tenemos que leer y es que nos demos cuenta o no la lectura está presente de manera intrínseca en muchísimas actividades que hacemos en nuestro día a día. Entonces, las personas que tienen problemas para leer tienen un montón de obstáculos en sus vidas, incluso pudiendo perder la autonomía en muchas ocasiones. Y nosotros, este es el... Uy, perdón. Bueno, desgraciadamente os voy a decir que hay mucha gente que tiene esta realidad, ya sea o porque han perdido la visión con los años o porque tienen dislexia también. Y este es el reto que tratamos nosotros de resolver en Loop. Tratamos de facilitar la lectura a personas que tienen problemas para leer y lo hacemos desarrollando soluciones de lectura asistida, soluciones que convierten texto en voz. Y nos enfocamos principalmente en personas mayores que han podido perder la visión con los años, en estudiantes, niños, niñas que tengan dislexia y también adaptamos nuestras soluciones a consulta para que médicos especialistas traten a sus pacientes con nuestras soluciones. Hasta la fecha hemos desarrollado dos soluciones. La primera, una lupa de bolsillo inteligente que ya tenemos prototipo funcional y por otra parte la versión móvil de la aplicación móvil. Lanzamos la aplicación en versión beta hace un par de meses y nuestros primeros usuarios pues ya lo están utilizando. Ambos son lectores de bolsillo, ambos convierten texto en voz, pero a nivel de distribución y ventas, mientras que la lupa está enfocada para venderse a través de ópticas especializadas, la aplicación móvil está pensada para venderse por modelo de suscripción, tanto a consultas, a clínicas como a centros escolares. Nosotros empezamos con lupa hace algo más de año y medio. Al principio trabajamos mucho con las asociaciones de afectados, conseguimos 60.000 euros de financiación, que es con lo que hemos podido, con lo que hemos trabajado este último año. Y actualmente de la lupa de bolsillo tenemos el prototipo funcional, mientras que la aplicación beta ya la hemos lanzado y los primeros usuarios ya lo están utilizando. Entonces, en términos de la hoja de ruta, que es la que tenemos clara, lo primero que queremos hacer es la aplicación móvil, implementarla en consulta y en centros escolares. Y actualmente estamos buscando financiación para hacer frente a esta nueva fase de lanzamiento y tracción de ventas. Todo este año nos hemos apoyado un montón en personas especializadas en diseño y en accesibilidad, pero sobre todo en las asociaciones de afectados. Además, tenemos que agradecer todo el apoyo tecnológico que hemos recibido por parte de varios grupos de investigación y estaremos siempre agradecidos por ello. En LUP, nosotros tratamos de facilitar la lectura a personas que tienen problemas para leer. Queremos que la lectura deje de ser un obstáculo para nadie en el día a día. Y si no os queréis ayudar a conseguirlo, nosotros estaremos encantados de conoceros. Mi compañero Eneko, yo, Ushue, estaremos por el stand. Así que nos vemos. Es que es ricasco. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos.